En 5 segundos apretarás el botón rojo de suscribirse, si lo hiciste esto es para ti. Decime que sos argentino sin decirme que sos argentino, arranco yo, ARGENTINA Este juego es tan tranquilo, ¿puedes hacer la agricultura también? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? DJ Chilo Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi. ¿Qué haces? Ni idea, pero lo hace todo el mundo, parece que da suerte. ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 Si le das clic derecho a un pollo con tijeras, le irás arrancando las plumas. A ver. Si te atrapas de ti mismo con una caña de pescar, podrás lanzarte por distancias absurdamente grandes. Si sostienes una rosa frente a un golem enojado, éste dejará de atacarte. Jogas no, zumitos sí. Este sabe a culo, te lo juro, qué asco. He don't know he is safe when she says, she tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt you love, I'm gonna give you all of my love. This is beyond me, why are you still woke, bucko? It's past your bedtime. Big fella, I'm not sleeping. You taking your ass to sleep anyway, good buddy. Go your motherfucking ass. Yo, you take the song, baby. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!